Habíamos hecho varias programaciones anteriormente acerca de este tema hablando del amor, donde en esos programas cubrimos acerca de los químicos que nuestro cuerpo experimenta cuando estamos expuestos al sentimiento del amor y también hablamos acerca de que el amor es una persona y esa persona es Dios. El amor disculpa sin límites, confía sin límites. Estás loco por comenzar a hablar. Espera sin límites y soporta sin límites. ¿Qué le parece? No puede haber un amor, un verdadero amor, cuando se guarda el rencor. Como mencionamos en el programa anterior. Es importante que podamos entender que para que pueda haber una buena relación y esa relación pueda permanecer y el amor pueda ser cultivado continuamente y progresivamente y que ese amor pueda crecer día a día más y más y pueda ser afirmado, ese amor debe de estar dispuesto siempre. A perdonar. ¿Sabes lo que me llama la atención acerca de que el amor disculpa sin límites, perdona sin límites? Que el Señor hizo la provisión. Es la primera vez que veo que una persona hace la provisión para que quien falló pida perdón. Ahora vamos a hablar acerca de que el amor confía sin límites. Y es importante porque la confianza en aquel que es el amor es lo que nos va a dar a nosotros la tranquilidad, la certeza, la habilidad de poder configurar un pensamiento de que continuamente nosotros podamos acercarnos a él. Primero a Dios y también a las personas que nosotros amamos. Por eso cuando habla dice que es aquello que confía sin límites. En otras palabras, es la palabra que tiene fe. Es tener fe en o con respecto a una persona o cosa. Es decir, tiene confianza creer en esa persona. Y creo que para que pueda haber una verdadera relación de amor, una verdadera relación sólida, tiene que haber confianza. Cuando hay desconfianza, cuando hay celo, cuando hay algo escondido, porque vamos a ver ahorita que el amor también es la verdad. Es todo lo que está abierto. Es todo lo que está en público. Es todo lo que está expuesto. Está expuesto. Me estoy adelantando un poquito al pensamiento. Pero es importante ponerlos dos juntos. Porque muchas veces queremos amar supuestamente a una persona o que esa persona nos ame. Pero hay una desconfianza continua. Sea por la mala experiencia que la persona haya vivido en esa relación. Por eso el perdón es importante. Porque el perdón te da la capacidad, disculpar sin límite, te da la capacidad de volver a reiniciar de nuevo. El perdón no es simplemente olvidar lo que pasó. Porque siempre tenemos una memoria y lo podemos recordar. Es que esté en un lugar de nuestra memoria que no nos afecte en la manera en la cual nosotros nos vamos a conducir en la relación de amor con la otra persona. Que si perdoné, entonces tengo que permitir que ese perdón restaure todas las cosas. Y ya que estamos hablando acerca de esto de la confianza, no es solamente que vaya a durar un tiempo definido o no definido el volver a confiar. Porque si has ido por una mala experiencia, cuando entras de nuevo en esa relación que tiene un fundamento de perdón, entonces quiere decir que la persona que está conviviendo contigo, esa persona con la cual tuviste aquella experiencia mala, debe también enfocarse en construir. Porque la confianza es algo que se construye. Es algo que con el tiempo nosotros aprendemos a depender de esa confianza. Es como en el Señor. Cuando conocemos al Señor, cuando venimos como bebés al Padre, comenzamos a desarrollar una confianza. Porque sabemos que el amor nos lleva a poder confiar en Él. El verdadero amor echa fuera el temor de la desconfianza. Por lo tanto, es vital entender que si de verdad creo en el amor, entonces el amor tiene que estar acompañado de la confianza. El amor perdona sin límites, confía sin límites, y ahora vamos a hablar acerca de el amor espera sin límites. Sí, esperar está ligado a la esperanza. Por eso la palabra es esperar, confiar. Y viene de la palabra elpis, en el griego donde sacamos la palabra esperanza. Por eso siempre el que ama siempre va a tener una esperanza viva. Es esperar, tener expectativa, de esperar con deseo. No es simplemente esperar ahí, wow. No, tener una esperanza mediante algo que va a suceder, algo que va a traer una realidad, una vivencia, algo que trae pasión. Voy a esperar porque sé que la recompensa que va a venir como resultado de yo amar va a producir buenos frutos en mi corazón y en mi vida. Cuando nosotros esperamos en el Señor, estamos totalmente confiados de que Él traerá a nosotros lo que es mejor, lo que nosotros realmente necesitamos. Porque es posible que nosotros querramos cosas que no sean convenientes. El amor soporta sin límites. Esa palabra soportar es igual que la palabra guardar. También esta palabra es muy interesante porque no es simplemente la palabra soportar cuando tú le pones un peso a alguien. No es realmente lo que está diciendo que nosotros, el que ama, debe de soportar sin límite. Es una palabra compuesta. Y no voy a entrar en el original, en el griego para no confundir. Pero simplemente esa palabra compuesta lo que quiere decir es cuando yo verdaderamente amo, no busco la salida fácil para romper la relación en la cual yo me he comprometido. Sino que yo me quedo debajo. Esa palabra, la primera palabra compuesta es quedarse debajo de. En otras palabras, permanecer en la relación. No es tanto soportarla en el sentido de sufrir y aguantarme, sino es de simplemente quedarme sujeto al compromiso que hice de amar a esa persona. No salirnos en el momento donde creemos que es más fácil salir. Muchas veces nosotros pensamos que el salir y el evadir una situación o una circunstancia es lo que tenemos, es lo que debe tomar lugar. Pero realmente cuando tenemos una relación de pareja, una relación matrimonial, esto debe de soportarnos a nosotros cuando ese amor está basado en lo que es veraz y en lo que es real. Cuando ese amor está basado en Dios y no está basado en las emociones y no está basado en las conveniencias. Y por eso, el amor nunca deja de ser. Así es. El amor es una decisión, no un sentimiento.